Angela, es increíble, tan bonita, Angela nuestra amiga, Angela, el mundo alumbra, es una delicia, nuestra amiga Angela. Ella quiere acariciar, es una princesa, cabello lindo y rubia, con sonrisa, mona lisa, los huecos de ella mira, hot potato, hot potato, a Disney World ella viaja, para ver el show Spongebob. Angela, es increíble, tan bonita, Angela nuestra amiga, Angela, el mundo alumbra, es una delicia, nuestra amiga Angela, su familia sabe amar, tiene la mejor mamá, su abuelita Abba, sus primos Ariel, Tommy y Nicky. Tiene su risa la enfermera, sin el dominio que le enseña, corre al padre con Cassandra, la estante de pía, Angela nos ama, Angela, es increíble, tan bonita, Angela, nuestra amiga Angela, nuestra amiga Angela, el mundo alumbra, es una delicia, nuestra amiga Angela. Ella quiere muñequita, bombas que brillan, tu corazón te gana, ella busca ardillas, con Barney ella baila, es divertido a estar con Angela, Angela. Angela, es increíble, tan bonita, Angela, nuestra amiga Angela, el mundo alumbra, es una delicia, nuestra amiga Angela. Es una delicia, nuestra amiga Angela, es una delicia, nuestra amiga Angela, es una delicia, nuestra amiga Angela. Angela, es una delicia, nuestra amiga 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 Angela, es una del